Estamos en Alemania, pero no nos hemos desplazado hasta aquí para ver un partido de la Champions o disfrutar de la gastronomía alemana. La verdadera razón de nuestro viaje es el Audi A6 Avant, un modelo que pretende ofrecer todas las virtudes de una A6 combinadas con una carrocería familiar con 565 litros de maletero, 35 más que la berlina. La carrocería tiene una longitud de 4,94 metros y una anchura de 1,89, cifras idénticas a la de la berlina. Tan solo la altura, con 1,47 metros, resulta un centímetro superior. En el apartado del diseño, lo único que cambia respecto a la A6 berlina es la trasera. En términos generales, este familiar ahora cuenta con un aspecto más dinámico, gracias a la ligera caída del techo y a la tira cromada horizontal que une los pilotos. Al desbloquear las cerraduras, el Audi A6 Avant te da la bienvenida con un interesante juego de luces. Un práctico portón eléctrico, con función de apertura y cierre automáticos, da acceso a un maletero con 565 litros de capacidad, 35 más que la berlina, y que pueden ascender hasta los 1,680 si se abaten los respaldos traseros. Es cierto que no ha ganado capacidad frente a su predecesor, pero también incorpora elementos que te hacen la vida más fácil, como una bandeja cubre equipajes eléctrica, unos tiradores que permiten abatir los asientos traseros desde el maletero, o una bola de remolque retráctil. En el habitáculo de Audi A6 Avant, las dos pantallas táctiles de la consola central han sustituido la mayoría de los botones. La superior, de 10,2 pulgadas, es el corazón del sistema multimedia MMI Tax Response, Mientras que la inferior, de 8,6 pulgadas, permite controlar el sistema de climatización, desactivar algunas ayudas a la conducción, y cuenta con función de escritura para introducir direcciones en el navegador. La calidad de acabado es excelente, y gracias al paquete de iluminación de contorno, que ofrece 30 tonalidades diferentes para el interior, se refuerza aún más esta sensación. De entrada, la gama del Audi A6 Avant se compone por motores de ciclo diésel de 204, 231 y 286 caballos de potencia, todos ellos disponibles asociados a transmisiones automáticas de 7 u 8 relaciones. Las mecánicas turboalimentadas de gasolina llegarán más adelante, con 245 y 340 caballos de potencia. Al arrancar, lo primero que llama la atención es que este Audi se desenvuelve con una agilidad impropia de un coche de su tamaño en tramos urbanos, gracias al eje trasero direccional. Sin embargo, como hemos podido comprobar en las autobahn alemanas, su verdadera especialidad son los largos desplazamientos por autopista, donde brinda un gran confort de marcha a sus ocupantes, gracias a la excelente insonorización y al buen filtrado en la suspensión, en especial en las unidades equipadas con suspensión neumática. Una curiosidad de este Audi, que incorpora una red eléctrica de 48 voltios, que le permite almacenar la energía generada en las fases de frenado y deceleración, en una batería situada en la zona del maletero. Gracias a ello, el Audi A6 Avant puede avanzar durante 40 segundos con el motor térmico apagado, sin que haya problemas de suministro eléctrico, siempre que se circule entre 55 y 160 km por hora. ¡Suscríbete al canal! Tras un par de días conviviendo con el Audi A6 Avant, nuestra toma de contacto toca su fin. Es cierto que cuando podamos conducirlo en nuestras carreteras de prueba habituales, podremos sacar conclusiones más precisas, pero nuestra primera impresión es que el nuevo Audi A6 Avant es un referente entre los familiares premium, por tecnología, comportamiento o por su equilibrio general. El precio está disponible a partir de 56.000 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!